Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el jardín de Mimi. Y yo aquí tomándome mi rico café, presentándoles esta belleza que está regalándome un montón de flores. Y también es motivo del video de hoy, pues les voy a estar mostrando mis pinchuditos, mis cactus. Les confieso, y ya les he comentado esto, que no era amante de los cactus porque me dan miedo las espinas, no me gusta clavarme espinas y demás. Pero me han cautivado, me han enamorado con estas floraciones tan espectaculares. Sobre todo estos pinchuditos tan pequeñitos, muchas veces nos regalan una flor maravillosa. Y es por esto que me ha encantado y he tratado de conseguir cada vez un poquito más de ellos. Espero que al igual que yo, te gusten mucho, te disfrutes este video completito. Y bueno, vamos a continuar comentándoles. Les tengo el nombre de algunos de mis cactus, no todos. Y ciertamente busqué el nombre de algunos, ya que casi ninguno sabía su nombre. Y bueno, les estaré compartiendo en pantalla algunos de ellos. Este es el que me tiene más contenta porque me ha regalado muchas flores y son muy hermosas. Les estaré mostrando en una parte del video su floración. Ya ven cómo tiene algunos botoncitos por abrir. Esta le conseguí algunos nombres, por aquí se los comparto. Erizo hembra, biznaga y mamiliaria prolífera. Realmente sí que es prolífera porque bastantes hijitos que tiene y los que está regalándome también. Esta planta recibe bastante sol directo y bueno, me encanta. También tengo esta que es una puntia amarilla. La verdad es que esta conseguí un pedacito y son bastante fáciles de pegar. Esta es la maravillosa parte de los cactus que se pegan bastante fácil, que el cuidado que le debes dar es muy mínimo. Yo, por ejemplo, lo único es que trato de que reciban buena iluminación. Los que no son tan directos de sol y los que son como más directos al sol, pues trato de irlos rotando, colocarlos donde les dé algo de sol al día y bueno, tratar de rotarlos para que no tomen una forma inclinada muchas veces. Está esta pequeñita que me ha dado bastantes hijitos y esta la conseguí hace poco. Es una mamilaria gracilis. Si saben el nombre de alguna de estas y estoy diciéndolo de forma errónea, pues me lo pueden dejar en los comentarios que con gusto arreglaré esto y bueno, pues les compartiré además a los demás para que sepan sus nombres correctos. Los pocos que tengo pues y que también conseguí algunos el nombre, me aseguré bastante bien de que fueran los nombres reales. Busqué bastante para asegurarme de que fuera así el nombre. Este no estaba muy segura la verdad, pero me parece muy parecido a lo que encontré con Rebutia Múscula. Realmente esta tiene una floración espectacular. Me encanta la maravillosa flor que me regala. Y bueno, sobre todo esta tiene un poco más de tiempo conmigo. Ya le he sacado hijitos, además he regalado algunos. Y miren esta que es la madre, básicamente ya también viene con dos florecitas. Estoy esperando a que abran. Esta está un poquito inclinada y no sé por qué está así, porque parece como si creciera así alargadita. Pero bueno, realmente no es una colita de mono ni mucho menos. Es muy parecida, pero no es ese el nombre. Tengo esta que me ha regalado un montón de hijitos. La tengo en esta latita y esta recibe bastante sol directo al día porque está en un murito. Recibe sol de la mañana y parte de la tarde. Y le he retirado algunos hijitos. Que en el video te mostraré cómo puedes retirar estos hijitos. No necesitas que tengas raíz, pero necesitas que tenga un tamañito más o menos como estos. Ya les he ido quitando algunos hijitos porque la pobre madre pues no avanza a veces. Y bueno, para tener un poquito más de ellos en otras macetas. Así de simple lo que hago es girarlo un poquito, lo despego y lo pongo en una tierra así bien porosa, con piedritas, puede ser con arena también. Y lo que hago es regarlo muy poquito, por lo menos una vez a la semana. Y lo estoy tratando de poner en un lugar bastante iluminado. Estos cactus se propagan súper, súper fácil, rápido. O sea, me ha dado una cantidad de hijos increíblemente rápido. Miren la cantidad de hijitos que tiene. Este lo encontré como equinopsis oxigona. Este, según lo que sé, tiene una flor blanca, pero el mío está muy pequeñito aún. Y bueno, esperemos que muy pronto se ponga grande. Me dé esa floración tan espectacular. Una flor grande, blanca, muy llamativa. También tengo este que lo encontré como parodia Lenny Wise. Y no sé la pronunciación de eso realmente, pero ahí les dejo el nombre en pantalla. Este me lo regalaron y tenía bastantes hijos, de los cuales he sacado este pequeñín que ven aquí y estos también. Esto es súper bello, aún no me ha florecido y espero que su floración me sorprenda muy pronto. Espero compartírselos por Instagram y por aquí también. También está este conmigo. Este tiene un buen tiempo conmigo. Y me han compartido ya en comentarios que se llama Castillo de Hadas. También encontré el nombre científico que es Cereus Tetragonus. Me parece muy curioso y se parece mucho a un castillito así como su nombre lo indica, Castillo de Hadas. El mío ha tomado una forma muy peculiar porque estaba recibiendo poca iluminación y de pronto lo coloque en un lugar más iluminado y por eso se ve así con esa forma un poco más gruesa en la punta. Está esta hermosura que me tiene súper contenta. La tengo en este hermoso bujito, esta macetita que le hace mucho juego a este pajoncito. Digo yo, una bolita de algodón. Es una mamilaria. Y esta también me ha regalado floraciones. Es como peludito, realmente no pincha. En pantalla les estaré dejando el nombre completito. Y bueno, ya aquí su floración ha terminado pero me ha regalado bastantes. Este se me parece mucho a una mamilaria. Realmente no conseguí exactamente su nombre porque tengo este y se me parece mucho a otro que tengo que se los mostraré más adelante. Si han podido notar, todas las macetas de mis cactus son un poco especiales y divertidas. Pues esto es una maceta reciclada que traté de hacer con un portacepillos de los que ponemos en los baños. Bueno, ya no lo usaba y decidí pintarlo y colocar un cactus aquí. Este está repleto de hijitos pero estos son bastante pinchuditos. Estas espinas molestan bastante, o sea que es un poco difícil de agarrar. Por eso lo tengo aquí y ya creo que la maceta le queda un poco pequeña. Este se me parece mucho al anterior. Me parece muy bonito pero tiene como un color doradito. Tiene más espinas también igual de molestosas. Bueno, yo trato de tener cuidado y trasplantarlo de una forma más segura agarrándolo con unos guantes que no traspasen las espinas o con algún vasito plástico. Ya más adelante, si tengo que trasplantar alguno, pues le mostraré cómo hacer ese trasplante. Me gusta tenerlos en envases peculiares. Miren esta tacita, qué bonita, florecida, hasta con maripositas. Me gusta muchísimo el color y los toquecitos. Está también este, en este envase muy bonito que conseguí hace poco. Traté de trasplantarlos y no solamente de trasplantarlos, sino que separarlos para que tuvieran más espacio. Porque la maceta que venía ya estaban muy apretaditos y de la que le mostré anteriormente que dice home, saqué estos dos. También saqué otro pequeñito. Y bueno, aquí ven todos ellos modelándoles a ustedes. También les mostraré la floración. No se les olvide que esto también es parte de mi video. Pero como ahora no estaban abiertas todas, pues decidí mostrárselas cuando estuvieron florecidas. Bueno, aquí está el que me enamoró, el que me cautivó más y que ha hecho que mi amor por los cactus vaya creciendo cada vez más. Miren qué bella floración, color naranja. También está este peludito, me ha florecido bastante. Y es su floración de color blanco. Espero conseguir algunos más porque me encanta sobre todo que no pincha nada para nada. Pincha y sobre todo florece bastante. Este no lo tengo a sol directo tantas horas al día y está súper bonito. Este también me ha florecido bastante. Digo yo que desde que llegó a mi casa no ha hecho más que regalarme flores. Estoy súper contenta. Miren más floraciones. Les he mostrado desde que llegó a mi casa también. Pues no ha parado de regalarme flores. Bueno, más adelante les hablaré en detalle. Por ejemplo, del sustrato. Les hablaré en detalle. Si quieren saber específicamente de un cactus. Cómo lo tengo, dónde lo ubico. Este en particular es el que menos cuidado tengo realmente con los cactus. No son muy, bueno, exigentes. No son para nada exigentes. Según yo pensaba que este me iba a dar mucho trabajo, pero no. La verdad es que me ha regalado bastante floración. Y lo único que hago es regarlo una vez a la semana. O cuando noto que su sustrato está completamente seco. Este también, bueno, pues este les cuento que lo tengo un poco más expuesto al sol. Y no ha hecho más que regalarme floración. No le aplico ningún abono a ninguno de mis cactus. Y lo único que tengo es con una tierra normal. Algunos los tengo en arena y demás. El día de hoy les quiero compartir las consentidas del día en mi video. Pues me estuvieron compartiendo algunas bellezas por Instagram. Y por aquí quiero compartir esta de Yamilet. Está hermoso. Tú si clamen. Están estos de Yadiza Camilo. Que hasta su perrito modeló en los consentidos del día. La kimono tiene bellezas. Y me estuvo compartiendo algunas suculentas. Las plantas de interior y demás. Están bellísimos. Y sobre todo esa floración de tu antubrio. También estas de Marisol García. Que están muy bonitas tus plantas Marisol. Dios bendiga tu mano y tu creatividad. Mis amigos, espero este video les haya gustado mucho. Espero lo hayan disfrutado. Espero estar más activa por aquí. Últimamente he estado un poquito inactiva. He estado un poquito ausente. Pero estoy trabajando en eso. Estoy trabajando para compartirles muchísimo más contenido. Y espero que lo disfruten muy pronto. Todo eso que tengo preparado para ustedes. Nos vemos muy muy pronto con un nuevo video. Se me cuidan muchísimo. Dios me los bendiga a todos. Y bye bye. 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 Bye.